... ... ... ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? Nos estamos reando, eh. ¡Pues les falta un presidente, no? ¡Sí! ¿Tienes que ver la cena? Sí, sí, sí. Y me lo dijo Maupiter Herrera. Piense de lo bueno de vivir soltando las trenzas, tiempo a tiempo y yo quiero ser un mal. He sacrificado, el camino pasa por sitios más suaves, más duros. Tocará el sacobeo de una ficción, sabiendo que se consume mucha ficción. Con una llamada, con un propósito muy especial. Por eso hablo en nombre de... ...del gobierno de Castilla y León. Por favor, un asistido con el corazón. ...que el producto se ha conseguido, que ese sueño que han tenido las personas... ...refleja muy bien lo que es la autenticidad del camino. Es una serie que nos... ...por las que pasa el camino, ¿no? Cada uno de los navarros y de las navarras llevamos el... ...a cientos de millones de hogares en todo el mundo. ...ganas que sí, que son... Es una gran oportunidad, una gran oportunidad que tiene un doble objetivo. Por una parte, apoyar y potencial lo que es la industria audiovisual de Galicia, de la cual estamos tremendamente orgullosos por su calidad y por su capacidad de exportar... ...el talento gallego a toda España y a todo el mundo. Y por otra parte, por la perspectiva que se nos abre a escala global, a escala mundial... ...con un socio como es Amazon Prime, que por su escala y su dimensión... ...es una herramienta de primer nivel para poder difundir en todo el mundo... ...el camino de Santiago, proyectar, promocionar Galicia. Y no solo los grandes valores paisajísticos, culturales que tenemos, sino también el espíritu... ...que transmite el camino, los valores del camino que si siempre son importantes... ...en un momento como este, tan duro para miles y miles de familias, para millones de personas... ...pues refuerza los lazos universales que siempre hemos tenido como pueblo. ¡Suscríbete al canal!